Desde lujosas suites con obras de arte y vistas a las ciudades más importantes del mundo, hasta modernas villas rodeadas por hermosas playas y naturaleza. Estos hoteles excéntricos y exclusivos están hechos para satisfacer las necesidades más exigentes de las personas más adineradas del mundo. Con valores que van desde los 40 mil dólares por noche hasta llegar a sobrepasar los 100 mil con creces, te presentamos los 10 hoteles más caros del mundo. Número 10. Hotel Cala di Volpe, 41 mil dólares por noche. Por supuesto, cuando hablamos de grandes hoteles y destinos turísticos, es inevitable no echar un vistazo a los países europeos. Y es que el Hotel Cala di Volpe se sitúa en la isla de Cardeña, una gran región italiana rodeada de hermosas costas y bañadas por el mar Mediterráneo. Así como primer destino en nuestra lista, tenemos la suite presidencial del Hotel Cala di Volpe, un complejo de tres espaciosas habitaciones con forma de cueva, piscina privada, gimnasio, bodega de vino y un balcón desde el que podremos encontrar una grandiosa vista de las costas y el mar. Todo ello distribuido en unos 500 metros cuadrados, decorado con diversos colores y objetos que lo harán parecer una antigua casa pueblerina. El hotel, construido con técnicas medievales, posee a su vez unas canchas de tenis en sus alrededores, un puerto privado para que los huéspedes puedan estacionar sus locosos yates mientras disfrutan la comodidad de sus habitaciones. Una estancia muy reconfortable con un costo que seguramente se permitiría en algunos pocos y que deleite a quien decida pasar unas noches allí. Número 9. Hilltop State Resort. 45 mil dólares por noche. Considerado por muchos como un refugio tropical situado en Fiji, este destino une paisajes llenos de selva y playas de arena blanca con impresionantes niveles de lujo y privacidad. El resort situado en la isla Laucala se compone de un conjunto de villas y es comúnmente reconocido por su excéntrica piscina con pared transparente desde la cual se tiene una hermosa vista de la laguna. Sin embargo, pasar unas noches en este lugar no es tan fácil como podríamos pensar. Para ello es necesario pasar por un proceso de aplicación en el cual el dueño, Dietrich Mateschitz, decidirá si cumplimos con los requisitos para quedarnos unas noches en su resort. Después de eso podríamos reservar, pero debemos seguir la póliza de esta día mínima de 4 noches. Y es que el alojamiento más lujoso del resort lo encontraremos en las Hilltop Villas, unas modernas cabañas situadas entre los árboles. Cuentan con un chef privado, chofer, niñera y una decoración enfocada a la belleza natural pero con aspectos retro y futurista. Ciertamente proveen grandes beneficios para que todos sus huéspedes puedan relajarse y conectarse con el increíble espacio natural de la isla y el Océano Pacífico. Número 8. Gran Resort Lago Nisi. 50.000 dólares por noche. Situado en Atenas, la capital de Grecia, podemos encontrar este magnífico resort a la orilla del mar Mediterráneo. La Riviera Ateniense ofrece una gran cantidad de atracciones turísticas, lugares culturales, distritos comerciales, oportunidades de excursión y el Gran Resort Lago Nisi ofrece esta día perfecta para disfrutar de todas estas cosas. Para aquellos que reserven se encontrarán con reconfortantes suites de 3 habitaciones, una piscina que se extiende hasta el interior, una playa privada y un lujoso jardín desde el cual se puede observar la costa. Pero eso no es todo. Los huéspedes tienen a su disposición un mayordomo y un chef para atender las necesidades cotidianas, un entrenador personal y un salón de masajes para mantener su cuerpo en forma, un pianista al cual se puede llamar para ambientar los espacios con música relajante, e incluso una limusina o helicóptero para trasladarse. Todo ello en las manos de las personas que reserven unas noches en el Lago Nisi para que disfruten su estadía como lo harían los mismos dioses griegos. 7. Hotel Martínez, 53 mil dólares por noche Siendo uno de los hoteles más asistidos por celebridades, especialmente durante el Festival de Cannes, este lujoso hotel se encuentra en la costosa Riviera Francesa, también llamada Costa Azul. Y es que cuando hablamos de la Riviera Francesa, el Hotel Martínez es una de las mejores opciones para disfrutar la estadía en la zona. La lujosa suite del hotel posee cuatro dormitorios, una sala de estar, un comedor, unos baños de mármol muy modernos con bañera turca y un jacuzzi. Además cuenta con piezas artísticas hechas por célebres pintores como Pablo Picasso y Henri Matisse. Desde la suite se puede tener una impresionante vista panorámica para disfrutar del océano Atlántico, la valiosa costa de Francia y los hermosos atardeceres. Nada mal para ser el destino de muchos artistas y personajes célebres del cine. 6. Four Seasons Hotel, 60 mil dólares por noche Cuando hablamos de pasar una noche en la Gran Manzana, deberíamos considerar hacerlo con los mejores lujos posibles. Situado en Nueva York, el Penthouse Tye Warner en el piso 52 del Four Seasons Hotel posee varias habitaciones de lujo e incluso su propia biblioteca, además de grandes ventanas y barandales de vidrio que permitirían tener una increíble vista panorámica de Manhattan. El baño está hecho totalmente de cuarzo y posee una moderna bañera desde la que se puede tener una vista del Central Park. La suite provee además un spa, un gerente de relaciones que puede administrar los deberes de cada huésped e incluso un Rolls Royce con chofer para que puedan trasladarse con el mejor estilo posible. 5. Rush Palace Hotel, 65 mil dólares por noche Encontrado en Jaipur, India, tenemos uno de los hoteles más extravagantes del mundo. Su estructura era usada originalmente como Palacio Real, pero fue restaurado y modernizado con grandes lujos que lo han situado como uno de los hoteles más valiosos. La suite más costosa que podríamos encontrar en el Rush Palace es la Maharashtra Pavilion Presidencial, con cuatro pisos que posee una entrada privada e incluso su propio elevador. En esta suite podemos encontrar cuatro dormitorios, espacios comunes y una biblioteca. Sin embargo, el área más importante es quizás el segundo piso, donde solía alojarse el mismísimo rey. Desde acá se tendrá una vista a los jardines interiores del palacio y se podrá disfrutar de una impresionante decoración de oro, muebles hechos a mano e incluso un museo privado. Subiendo dos pisos más, tendremos una terraza privada con una vista panorámica de la ciudad, un pequeño jacuzzi y un bar. Además, en este piso encontraremos también la antigua suite real de la princesa, adornada con ornamentos de oro, plata y marfil. Todos aquellos que deseen reservar unas noches en esta grandiosa suite tendrán garantizada una estancia digna de la propia realeza. Número 4. The Mark Hotel. 75 mil dólares por noche. Otro costoso hotel situado en Nueva York, porque una de las ciudades más pobladas del mundo ciertamente necesita lugares donde hospedarse. La suite más importante de este hotel es la Mark Penthouse, que gracias a sus 929 metros cuadrados es una de las suites más grandes de todo Estados Unidos. Situada en el piso 16, ocupa dos pisos del hotel y provee diversos espacios comunes para que se pueda pasar una estadía agradable, incluyendo una terraza privada. En el interior podemos encontrar 5 habitaciones, 4 chimeneas, una biblioteca, 2 bares, 2 tocadores y 2 baños cubiertos con mármol. En cuanto al servicio, aquellos que reserven podrán contar con el conocido chef John George von Geristen, para saborear deliciosos platillos, además de un sastre personal para llevar la apariencia adecuada en todo momento. Ciertamente parece ser una excelente opción para aquellos que quieren pasar unos días en una de las ciudades más sofisticadas del mundo. Número 3. Hotel President Wilson. 80.000 dólares por noche. Era de esperar que uno de los hoteles más caros se situara en uno de los países más caros del mundo. El Hotel President Wilson se encuentra en Ginebra, Suiza. Una de las suites más afamadas en este hotel es la Royal Penthouse, abarca 1.800 metros cuadrados con elevador privado que combina confort y elegancia. Si bien su precio es solo apto para unos pocos adinerados como Rihanna, Bill Clinton, Michael Douglas o Bill Gates, quienes ya han pasado por las puertas de las suites, la experiencia valdrá cada centavo. Aquellos que deseen reservar el Royal Penthouse podrán observar los magníficos Alpes suizos y el lago de Ginebra desde las ventanas de la suite que, por seguridad, son a prueba de balas. También tendrán acceso a 12 habitaciones, cada una con baño de mármol, un salón de billar, una sala de estar en la que se despliega un majestuoso piano de cola y una sala de conferencias para continuar el trabajo desde la comodidad del hotel. Luego, si los huéspedes desean relajarse un poco tras un largo día, pueden dirigirse al gimnasio privado o al jacuzzi de la suite, donde encontrarán todo a su alcance para mantener el cuerpo en forma y la mente despejada. Número 2. Palms Casino Resort. 100.000 dólares por noche. Siendo el destino favorito de superestrellas y altos apostadores, el Palms Casino es un lujoso hotel situado en Las Vegas que se ha hecho famoso a través de los años gracias a sus pintorescas suites capaces de proveer modernidad y excentricidad al mismo tiempo. La suite Empathy es la más costosa y extravagante del hotel, que ha captado la mayor atención. Recientemente rediseñada por el artista Damien Hertz, esta suite cuenta con dos pisos con un total de 836 metros cuadrados decorados con las obras del mismo Hertz, quien ha dejado su huella en cada rincón con increíbles detalles del arte contemporáneo. Aquellos que reserven unas noches tendrán acceso a un elevador de vidrio privado que los llevará a la estancia. Luego, una vez en la suite, podrán disfrutar de cómodas habitaciones, lujosos baños y espacio para comer. Sin embargo, son la piscina infinita de cristal con vista a la ciudad, el bar privado, el gimnasio y el sauna, lo que realmente atraerá la atención de los huéspedes. Por suerte para todos los invitados, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Número 1. Lover's Deep Luxury Submarine Hotel. 150 mil dólares por noche. Si estás cansado de los hoteles convencionales con elevadores privados, objetos de oro y piscinas internas, el Lover's Deep Luxury Submarine te llevará a las profundidades del océano Atlántico para darte una nueva experiencia. Ideal para las parejas, el Hotel Submarino es un antiguo buque militar modernizado que puede amarrarse en las profundidades de la costa de Santa Lucía en el Mar Caribe y otorgar una estadía inigualable. Su interior luce como una nave con grandes ventanas que permitirán ver las profundidades del océano. Los huéspedes se sentirán en un inmenso acuario privado repleto de una interminable vida marina. En su interior encontraremos salones cubiertos con paneles de mármol y un excelente servicio encabezado por el capitán del barco, el chef privado y el mayordomo. A su vez, la estadía en el submarino trae consigo traslados en lancha, un helicóptero para llevar los huéspedes a la playa y comidas repletas de champán. Un destino poco convencional pero que seguramente deleitará a todos sus visitantes, especialmente a aquellos que vayan a celebrar su luna de miel. Y con esto llegamos al fin de nuestra lista. 10 hoteles capaces de transportar a sus huéspedes a otro mundo. Ahora dinos, ¿en cuál de ellos te gustaría pasar unas noches? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, déjanos tu like y suscríbete. Nos vemos luego. ¡Adiós!